MULCHEN Amigos y amigas de MULCHEN queremos invitarles a través de nuestra oficina de medio ambiente municipal para que realicemos pequeñas acciones, pero que sumadas generan grandes cambios para mejorar nuestro entorno. Súmate a esta y otras iniciativas que estaremos llevando adelante. Mi nombre es Ana María Reyes, esta es mi cocinería, todos la conocen por la cocinería Anitta. Nosotros comenzamos a trabajar aquí ya van a ser cinco años. Al comienzo comenzamos a eliminar los residuos, me refiero al aceite principalmente, a la basura. Nosotros tirábamos el aceite a la basura. El aceite que ya tenía su uso, entonces por lo tanto teníamos que eliminarlo. Ese aceite no teníamos donde dejarlo para no contaminar, porque en muchas partes se echaba a plato o a la basura. Nosotros lo echábamos a la basura. Pero como le comentaba anteriormente, igual se nos rompían las bolsas y empezábamos a botar. Después lo echábamos en bidones desechables de agua mineral, ahí empezamos a echar el aceite. Pero igual iba a la basura. Entonces eso nos empezó a complicar. Y empezamos a buscar dónde podíamos dejar ese aceite. Y por internet vimos con la empresa Bio Recicla. Llegaron fácilmente. Y lo importante de esto, que eso no requiere ningún costo para nosotros. Esto es totalmente gratuito. Nosotros hicimos el llamado. Ellos nos tomaron todos los datos y ellos ahora pasan cada 15 días. Si por algún motivo ellos se retrasan, nosotros los llamamos. Los llamamos y pasan a retirar los aceites que ya están en desuso. Ahora sabemos dónde tenemos que entregarlos y a la vez estamos contribuyendo a que se puedan elaborar otros combustibles. Yo quiero ahora mostrarles cómo lo hacemos nosotros. De qué forma los eliminamos. Acá es donde freímos. Este es un aceite que está recién, lo cambiamos en la mañana. Este aceite ya se utilizó ayer, por lo tanto tenemos que eliminarlo. De qué forma lo hacemos, si me siguen. Otra forma que también tenemos de cuidar el medio ambiente son los residuos orgánicos, como son las cáscaras de las verduras. Y esto nosotros también los guardamos y se los entregamos a la Escuela Solidaridad. Ellos lo utilizan para hacer el compost en su taller de hierbas medicinales. Así que también estamos contribuyendo a la Escuela Solidaridad, que está haciendo un gran trabajo con los niños en su taller de hierbas medicinales. ¿De qué manera ustedes, como mulcheninos, pueden también contribuir a que tengamos un medio ambiente más limpio? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!